Música Visitamos el vivero y jardín Marililium y conversamos con la señora María Aranda quien nos cuenta sobre diversas novedades en estilo y tendencia de jardines y espacios más reducidos así como también nos informa sobre los adelantos y la remodelación del local un espacio único en pleno centro de Casa Blanca A ver, más o menos lo que estamos ahora, estuvimos a mediados de año conversando el tema de la construcción a ría que ahora se despliega un poco por el tema de que nosotros ya nos viene el verano encima y no tenemos un momento de descanso en el tema y lo que se viene ahora son las tendencias, o sea, hoy día se viene mucho que es la parte rústica reutilizar, reciclar y ocupar eso que a nosotros ya no nos sirve y en vez de botarlo, ocupémoslo, en algo, démosle una utilidad y la manera de hacerlo es con las plantas, o si no, en sillones, en mesas, como tú quieras reciclar ahora si tú ves por acá, mira un poquito, yo tengo, mira, acá tengo un palo que fácilmente yo podría lo desechado, lo voy al fuego quemando pero, ¿qué hice? lo pincé, lo mononé un poquito y le doy una utilidad con una mesa, un mesón, para poner el plástico arriba que están estos, ahí están hechos, son arreglos que están hechos en maceteros y mire cómo sé, yo lo veo precioso son ideas que yo hago para acá, para que la clientela que viene acá vea y se lleve una idea y lo pueda hacer las estrellas que están allá también están hechas con... con madera con madera, sí también madera que fue quedando los trabajos que ustedes están haciendo es arreglar la estrellas exactamente, son, como te digo, son pedazos que no fácilmente los puede haber quemado pero no, yo le doy una utilidad acá la estrellas se tiene que llenar con la plantita y va a formar la estrellas tú la vas formando y tú la formas la estrellas es una forma de diseño yo me gusta mucho lo que es la parte rústica yo no soy de los jardines muy elaborados de portada de revista que tú ves una revista y todas las portadas son iguales las casas iguales, no ves una diferencia, no yo no voy por ese lado yo voy más por la parte de resucidad señora María, usted nos estaba contando ahí sobre el jardín que está haciendo vertical quiero que nos cuente un poco para que la gente igual en la casa sepa qué puede hacer con la madera que a lo mejor ya dejó de ocupar para no quemar bueno, la gente, la que ya ha venido ustedes mismos han visto el proceso anterior de cómo ha estado ha habido una transformación acá de una repisa acá yo tenía exhibiciones de cárter y bueno, llegó la primavera llegó la alegría, llegaron las flores, llegó todos los colores entonces, exacto entonces, ¿qué hice yo? oye, la tendencia, como te decía yo, de los palitos, de los jardines verticales acá hice un jardín vertical esto se tiene que llenar, hacer esta plantita y va a pulir todo y va a correr y se va a ver con mi jardín vertical ni siquiera se va a ver y no se va a volver a cortar ¿entiendes? es una forma de dar ideas mientras las gente ya vamos con mucho de los pacientes en su bebé o en una pared lo pueden hacer ¿entiendes? y con muy poco recurso y con muy poco recurso es una forma, como te decía yo de querer hacer las cosas de tomar ideas es una base de datos donde la gente puede venir acá sin necesidad de tener que venir con el compromiso de comprar una planta sino de que se lleve la idea de hacer algo de cómo empezar a hacer si uno sabe que lo pregunte porque yo también empecé sin saber nada estas son las novedades que tiene el jardín marilino entonces para esta temporada ¿cómo ha sido lo de la remodelación? ahí estamos todavía bien ha ido avanzando bien han habido algunas pequeñas dificultades típicas de todo tema cuando uno está haciendo una construcción implementando algo pero esperamos de aquí ya me voy a dar fecha porque ya he quedado dos veces la fecha y no me ha resultado ¿pero alguna fecha estimativa? antes de fin de año antes de fin de año antes de navidad antes de navidad ¿la sala de venta? sí, la sala de venta si viene con hartas novedades sí, también señora María cuéntanos sobre los almácigos que también es una nueva tendencia ¿esto siempre ha sido así? quiero que nos cuente para la gente que no siempre desde todos los años el tema de los almácigos para nosotros es algo que lo estamos implementando a fondo este año el año pasado fue algo así de pasado nomás entonces la gente nos lo estuvo pidiendo mucho así que le estamos cumpliendo su petición e incluso los establecimientos educacionales que están también llevando almácigos fomentando lo que es la parte de la plantación de hortalizas en los colegios en los niños también se les está avisando en este momento que ya hay los almácigos que significa que ya en esta época se pueden plantar si no habían llegado antes era netamente por un tema de las relaciones a esta altura ya que estamos terminando septiembre se puede ya plantar los almácigos sin correr el riesgo que pueda caer en el agua grande y pueda llegar a quemar entonces esta es la fecha ya idónea hasta más o menos noviembre hasta noviembre que se puede plantar ¿qué significa eso? lo pueden hacer más adelante pero es un proceso que la semilla tiene que germinar tiene que llegar crecer la plantula y después ser traspasada a tierra es un proceso en cambio este tú lo plantas y estás teniendo producción enero o febrero es la producción que tú estás teniendo del tomate de la cebolla el ají el pimentón ¿producción se refiere que ya el producto está listo? el fruto tú lo estás viendo lo puedes consumir eso significa producción ¿tenés cuatro meses más o menos? claro esto tú plantas por eso te digo todo esto que en este momento nosotros tenemos acá es una que puede plantarse hasta noviembre hasta noviembre para que tú puedas tener producción en febrero ¿dónde sería bueno plantar esto? en macetero directamente a la tierra tú lo puedes plantar en macetero directamente a la tierra sol ¿mucho sol? mucho sol son de sol estos son los masivos de sol acá tú tienes la cebolla la cebolla nosotros acá estas son plantulas que la utilidad todavía vienen por unidades acá la cebolla la gente sabe bueno y la que no sabe una vez que desplante que se retire de acá del vivero la planta tú tienes que podar tienes que cortar sal de aquí porque tienes que bajar una vez plantada una vez plantada exacto la forma de riego ¿cuál es? el riego mira todo de acuerdo a las necesidades del día si hay mucho sol poco sol están en riego tienen que ser controlados como siempre yo les he dicho por favor no encharquemos las plantas en agua si la planta tiene humedad suelo húmedo no necesita agua tú estás encharcando la planta y simplemente ¿qué va a significar eso? que esa planta se va a morir no olvidemos que las plantas respiran por las raíces también que es una parte bien fundamental que hay que tener en cuenta acá tenemos como te digo yo los tomates este tomate es el tomate similar al al de larga vida es el tomate redondo firme bien rico bien sabroso el ají bueno la planta del año pasado que nos compró tomate se dio cuenta que era de mala calidad el ají hay dos tipos de ají está el ají cristal que es es un ají grande que siempre lo compramos grande verde y está el otro que es el ají también grande chiquitito este es el más picante el que pica más y acá tenemos los cimientos que este es el rojo mira pero es un proceso es un proceso de maduración del pimentón para que llegue el rojo el verde y después llega el rojo ¿qué es? acá tenemos las lechugas hay tres tipos de lechuga que la rojita esa es la lechuga crepa roja que se puede utilizar de dos maneras si utiliza es para hidroponía para el agua y también para suelo en el suelo aquí acá tenemos al lado la del centro que es la lechuga las lechugas chilenas y la escarola la castalla en este momento lo que le está quedando en el suelo el pepino dice nada esta planta nosotros las podríamos poner por ejemplo me fijé ahí que usted tiene las botellas para reciclar reutilizar tiene que darle dejarle más o menos una profundidad considerable de margen de altura de la botella para que esta plantita logre enraizar bien si se puede incluso el tomate también el tomate tienes que incorporarlo para el peso porque crece una mata carga mucho entonces por el peso para que no se quiebre tienes que ponerle una mata como cuántos tomates podría dar se dará unos 20 tomates imagínate que tan importante es la calidad de la tierra bien buena pregunta la calidad de la tierra influye mucho para la planta para que siga creciendo se siga alimentando no olvidemos que el riego lava la tierra y pierde sus nutrientes entonces es bueno que cuando uno plante por primera vez sea con una tierra buena un abono bueno para la planta porque esto le va a ayudar a la planta a que logre crecer bien el otro concepto también que no hay que olvidar que las plantas por lo menos tenemos que darle comida una vez al año la idea sería cada seis meses es más o menos el proceso que te dura cuando tú le das a uno una planta un fertilizante un proceso de seis meses para que esa planta siempre esté nutida para que logre tener unas flores bonitas un follaje bonito hay que darles comida para que logren estar como las sacamos de los viveros porque la gente el cliente te llega a la casa y dice y porque ya no está mi planta así pero es un proceso ya de muy largo tiempo entonces tienen que darle comida porque este tiene tan bonito sus años es por lo mismo porque imagínate pasó la temporada de invierno que lluvió en ese momento en un buen momento para fertilizar toda la casa la lluvia logra que ese ese agono ese fertilizante se absorba y lo logre nutrir todo tipo de información que desea exactamente si acá como te digo y te repito acá no es necesario que vengan con un compromiso de compra no a mi la idea es comentar la plantación la naturaleza el cuidado las plantas y no nos olvidemos que las plantas son seres vivos para la gente que tiene espacios reducidos en sus casas también se puede hacer muchas cosas o la gente que tiene departamentos también pero tiene un balcón o tiene algo que si puede reutilizar tú mismo estás viendo ahí los colgantes como te digo es muy difícil es mejor cosas elaborar y más de todo en nada la estética sí a lo mejor a muchas personas le gusta pero aquí es lindo porque al final la planta te logra tapar todo lo que está en ella lo que la está sosteniendo entonces tú después no logras ver qué está ahí sosteniendo esa planta tú estás viendo lo que está produciendo esa planta un efecto de luz un efecto de color muchas cosas entonces de esa forma pueden hacerlos en los departamentos en los espacios pequeños una cosa más menos también me contabas sobre las petunias adentro las plantas pequeñas la planta de temporada es la reina la reina de la primavera acá están las petunias la petunia por esencia ella es la reina de toda la estación estival que tenemos durante el año que son los seis meses que todos queremos que llegue luego cuando estéis viviendo la petunia la petunia es una planta vivaz que te logra vivir es vivaz pero es anual todo depende del clima ese año no hubieron helaz que tuvieron el año pasado la petunia la gente encontró petunia el año pasado en esta misma época le dio vuelto el año en factura pero había petunias en los hogares y eso es ¿por qué? porque simplemente la petunia no se leó con las helaz que cayeron esto para que veas más o menos una forma lo que iba a ser una planta cuando las helaz no poncieron pero es una planta que crece muchísimo que se ve muy linda muchos colores es una rama amplia de colores de la petunia falta que vive todavía la limpia al hogar faltan plantas todavía de madera que a medida que van pasando los meses y todo esto ¿por qué? porque acá es un proceso de clima que es un clima helado acá pasa en la casa nosotros de donde traemos la planta ya esta planta está establecida hace mucho más así que acá hay que tener paciencia un poquito con las plantas para que provee este es que lo ve en una artesanía esto es arcilla es un trabajo arcilla muy bonito estos son como tipo salamandos de exterior o sea para tener que uno le puede dar esa utilidad son para poner una chimenea claro para tenerla todo esto si tú ves mira la artesanía que linda ¿de dónde fueron caídas? mira esta artesanía mira a mí me ahora me quedó bonito pero ahí es un tema nuevo me quedaron así pero casi prácticamente como se les dice sin usar todo porque tengo que poner un poquito este este es como te decía artesanía arcilla y alfija la técnica de lo cultural que son los mayas son los mayas claro mira que bonito mira los diseños mira acá dos mayas me entiende y cultura me entiendes tú o sea mira que belleza ¿qué sería algo para entrar? ¿qué planta podríamos poner ahí por ejemplo? el tipo de planta que tú desees por el porter macetero puede ser hasta un árbol hasta un arbusto o simplemente decorarlo con planta de temporada aquí el gusto es anexico pero se puede hacer para decorar espacios grandes o solamente para tenerlo como simplemente integrarlo a una decoración sin planta como el cliente desea elegir también tiene ahí unos maceteros macetas multicolores que tiene un torpedo como te digo mira esto son de cerámico ¿no? vienen un cortado de México ustedes aprecian bien acá están cerámicos de semifaraminos allá ese vasito de allá como para hacer decoración con tap y prácticas de cirugía en el público ellos mira que yo me entiendo ellos están hechos a mano esta técnica se llama esta técnica se llama calavera lo importante es lo que está hecho a mano lo que se está encontrando a mano que es muy diferente cuando tú vas al comercio y vas y lo compras ahí está haciéndote la diferencia de un arte de mano que es un arte el valor adicional claro el valor agregado mira que bonito o sea yo y esto como te digo son todos importantes mucho color da mucha vida mucho color mucha vida y apreciar un poco la técnica como te digo esto tiene todo un valor agregado lo que está hecho a mano y esto es lo nuevo que nosotros y así otras cosas más que vamos a hacer para una próxima grabación vamos a venir para que usted también nos cuente los valores porque como te digo esto acaba de llegar esto es lo último ya esto es lo último la última novedad entró junto con ustedes así que esto es la novedad para que la gente el llamado a la clientela es hacerte a mirar a preguntar y vean y detalladamente ellos vean el diseño más que nada eso el valor que hay detrás de deseos eso es más o menos lo que les puedo decir y y seguir como te digo invitando a nuestra clientela a los establecimientos invitados hacen una invitación que vengan con los niños los jardines infantiles que siempre están viniendo traigan a sus niños a pasear a preguntar y a entregarlos un poco con la naturaleza que vivió es hermoso no no Gracias por ver el video.